¿Qué onda cracks? ¿Cómo están? Yo soy Luis Cava de Vaxnet y hoy venimos con una nueva personalización extrema para tu Android Acá la tenemos, chécate, wallpaper muy muy atractivo con varios widgets aquí en la pantalla principal Así que esto vas a poder replicarlo al finalizar este video Sin nada más que decir, ¡comenzamos! Bueno cracks, ya tenemos por acá de cerca la personalización que vamos a replicar el día de hoy Y bueno, especial mención para la aplicación TruePix y para el diseñador que ahorita veremos su nombre Y les dejaré todas las redes sociales aquí en la parte de abajo o los enlaces que nos deje el diseñador Así como la aplicación de TruePix directamente a la Play Store Realmente lo que me gusta por acá es ese wallpaper, se ve muy muy interesante Y acá vemos que tenemos 1, 2, 3 widgets Esos no son iconos de aplicaciones directamente o accesos directo a aplicaciones Sino que es un widget que te trae por acá la hora, 3 aplicaciones Y por acá me parece que el botón del estado del reproductor Reproduciendo, yo creo que aparece pausa, etcétera Ya lo veremos ahorita Pero básicamente esa es la personalización que vamos a replicar el día de hoy En la descripción también vas a encontrar todas las aplicaciones necesarias para poder replicar la personalización Vamos a entrar por mientras aquí a la aplicación de TruePix y salimos Para ver qué es lo que necesitamos En primer lugar, Nova Launcher Y como ya les he comentado acá en los videos de personalizaciones Les invito a que compren la versión Prime ya que sirve muchísimo, muchísimo Aparte de esto, no aparece por acá Pero vamos a necesitar otra aplicación llamada KWGT Que aquí aparece pero es la paquetería de widgets Realmente lo que hace la aplicación de KWGT es editar, crear, modificar widgets Así que nos va a servir muchísimo también Así que recapitulando, necesitamos Nova Launcher Y necesitamos KWGT que también tiene la versión de pago Que te recomiendo muchísimo comprarla porque es de gran utilidad Ok, de nuevo estamos acá en la aplicación de TruePix Y lo primero que haremos es descargar el wallpaper En este caso aquí viene el botón para el wallpaper Seleccionamos y como puedes ver nos va a mandar a la aplicación de Telegram Es porque este lo vamos a tener que descargar dentro de un grupo de Telegram Así que le vamos a dar por acá solo una vez o siempre Ya lo configuras a tu gusto por acá Y nos manda directamente al apartado de la conversación Por así decir, en donde está este wallpaper llamado Liquid Strix 1 Así que ya simplemente le dan acá en la flechita Yo ya lo descargué Solamente tienen que darle en la flechita para poder descargarlo También acá en los tres puntitos podremos darle en guardar en galería O guardar en descargas Y listo, ya lo tenemos por acá en nuestro dispositivo Nos vamos al escritorio Dejamos presionado ya en la aplicación de Nova Launcher Y vamos a seleccionar por acá fondo de pantalla Y elegiremos aquí, ya nos aparece en la primera opción Este wallpaper que acabamos de descargar Le vamos a dar acá en establecer como fondo de pantalla Y seleccionamos pantalla de inicio Y ahora sí, listo Ya tenemos acá en la pantalla el wallpaper que acabamos de descargar ¿A poco no está muy chulo? La verdad a mí me gustó mucho Si regresamos a la aplicación de TruePix Aquí nos vamos a encontrar también con la paquetería de Widgets Llamada SnowCon Y es de KWGT De una vez hacemos el shoutout para el diseñador de esta personalización Vamos a ver si por acá nos deja entrar alguna red social De este creador, ok, al Twitter Así que lo van a encontrar aquí en la descripción Además de esto pues simplemente tendremos que tocar por acá Y en la descripción vas a poder encontrar el enlace a esta paquetería Que como puedes ver tiene un costo de 23 pesos Realmente no está muy muy cara Nos hemos encontrado con paqueterías que cuestan mucho más Y creo que sí nos puede funcionar bastante Por acá vemos algunos ejemplos De cómo podremos utilizar los diferentes Widgets Así que creo que vale totalmente la pena Lo que haremos a continuación es comprarla Seleccionamos por acá Y vamos a ver aquí Ok, me permite comprarla ya directamente por acá Así que vamos a hacer este proceso Y regresamos Les recomiendo muchísimo comprarla Porque no te expones a que te hackeen A que te roben cuentas Te roben contraseñas Y además apoyamos muchísimo al diseñador O desarrollador de esta aplicación Por acá ya dice instalación en curso Ya compramos la aplicación Así que vamos a darle por acá en aceptar Por acá ya se está instalando Así que solamente es momento de esperar Listo, ya la tenemos por acá Recuerda también que si la aplicación no te llega a gustar Puedes pedir un reembolso Así que solamente para que lo tengas en cuenta Pero sí, de verdad te invito a comprar las aplicaciones Para que no caigas en estafas Que no te roben información Y además, por supuesto Apoyar al desarrollador Aquí en la parte de abajo en TruePix Nos da algunas indicaciones Por ejemplo, el nombre del widget Que vamos a utilizar Para la parte de arriba Para los iconos Y todo esto Así que vamos a utilizarlo como referencia Y vamos a continuar A aplicar estos widgets Lo primero de todo Será contar con un escritorio totalmente limpio Así que vamos a presionar por acá Y vamos a irnos al botón de más Lo dejamos presionado Presionamos y listo Ya tenemos un escritorio totalmente limpio Que es en donde vamos a trabajar esta personalización Lo siguiente será dejar presionado Y bajar por acá Hasta encontrarnos con la función O aplicación de KWGT Buscamos acá Y aquí lo tenemos Vamos a seleccionar Yo siempre elijo el 1x1 Lo dejo aquí Y como puedes ver Tiene un tamaño bastante pequeño Vamos a dejar presionado Y le vamos a dar en modificar tamaño Yo lo dejo en el 1x1 Para poder irlo modificando a mi gusto Así que yo creo que así está bien Lo podemos dejar presionado Y arrastrar a la posición En donde queramos Así que vamos a ponerlo por acá Vamos a regresar a la aplicación De TruePix Para ver Cuál es la forma En que está ordenada Bueno Sería un icono más grande Un widget más grande Ahorita lo modificamos Así de sencillo Como lo hicimos Hace un momento Y vamos a ver Que tenemos Widget número 002 De Snowcon Y bueno Este es el primerito El que vamos a usar Arriba en color amarillo Así que vamos a buscarlo Nos salimos de acá Y vamos a modificar el tamaño Dejamos presionado Modificar tamaño Y podemos hacerlo Un poquito más grande Como lo vimos ahí En la personalización Disculpen Ahí está Ahí está Un poquito más grande Lo podemos subir todavía Ahora tocaremos por acá En el espacio Vacío Y aquí dentro de la aplicación KWGT Tendremos que darle En paquetes instalados O en Install Packs Aquí en la flechita Y vamos a buscar La aplicación Aquí de Snowcon Que es la que acabamos De comprar Así que Buscamos acá Entre nuestras paqueterías Como puedes ver Yo tengo varias Entonces déjenme buscarla Aquí está Seleccionamos Y vamos a buscar El que dice Número 002 Entonces lo buscamos Y ahorita regresamos Ya lo encontramos Por acá Como AN002 Si te fijas No tiene un color amarillo Y por acá No están los iconos De aplicaciones Vamos a ver ahorita Cómo podremos solucionar eso Por eso que yo digo Bueno Están las personalizaciones En TruePix Pero creo que falta Este tipo de tutoriales Porque de repente No están tal cual Como los vemos Ahí en la aplicación Así que Seleccionamos Y chécate Bueno aquí ya cambia A color amarillo Lo cual ya está Bastante bien Porque ya Si se asemeja mucho A la personalización Pero acá Qué onda con los iconos Vamos a ver Cómo podremos agregarlo Para eso Hacemos este tutorial Bueno cracks Chéquense Yo ya tengo por acá Un icono Y a ver Voy a explicar Paso a paso Mucha atención Porque si son varios pasos Los que tendremos que hacer Así que Vámonos con calma Miren Me voy a regresar Por completo Vamos a entrar aquí A la configuración Que teníamos De KWGT Es este De hecho Así que Aquí lo tenemos Básicamente Lo que haremos Para agregar Estos iconos Es acá Como podremos ver Ustedes solamente Tendrán el grupo De pila Esta imagen Yo la agregué Es este icono Así que Lo que haremos Es dar en el botón De más Y vamos a seleccionar Imagen Ya por acá Como puedes ver Te agrega una imagen Aquí Pero no la queremos Ahí ¿Qué es lo que Tendremos que hacer? Seleccionar Dicha imagen Ya se queda acá Seleccionada En un contorno azul O en un recuadro azul Eso te va a servir Para detectar Cual elemento Estás seleccionando Entonces Acá lo que haremos Es entrar A ese botón De imagen Y ya por acá Se despliega Otro menú ¿Qué es lo que vamos a hacer? Primero de todo Acusar el tamaño Yo lo bajé aquí A 75 Me parece que es un buen tamaño De hecho Si movemos acá Va cambiando De tamaño Como puedes ver Lo vamos a dejar En 75 Ahí está Me parece un tamaño decente Y ahora nos vamos a posición Aquí en ese apartado Podremos cambiar la posición Respecto al eje X Y al eje Y Entonces X Izquierda a derecha Y Arriba hacia abajo Entonces ¿Qué queremos? Bajarlo por ejemplo Aquí en el eje Y Si le damos acá Ok Si en la flechita Del eje Y Va bajando Entonces vamos bajando Ahí está bien Pero en el eje X Lo vamos a mover Hacia un lado Ahí está Ahí me parece que está Bastante bien Un poquito más pegado Para que quepa El tercer elemento Ahí está Ya lo tenemos ubicado Ahora En mapa de bits Vamos a darle aquí En elegir imagen Y por acá En la parte de arriba Nos aparecen Los diferentes iconos O paqueterías de iconos Aquí los tenemos Yo el que utilicé Fue este de Yellow Line Así que Bueno Tú puedes elegir realmente El que quieras Me parece que este Queda bastante bien Entramos por acá Y dependiendo La aplicación que vayamos a elegir Es el icono Que vamos a utilizar Por ejemplo Oye Que acá viene Google Que acá vienen Aplicaciones por el alfabeto No sé Yo voy a elegir cualquiera Este corazón Lo selecciono Y como puedes ver Ya lo agregó aquí En el widget ¡Ey! Pero a ver Tranquilo Tranquilo Porque si nosotros salimos Y presionamos este icono No nos va a hacer caso No va a hacer absolutamente nada Lo que tendremos que hacer Es dar en el botón Contacto Y por acá Le vamos a dar En el botón de más Una vez que seleccionamos aquí Ya se despliega esta opción Aquí en la parte de abajo Y donde dice Single En ninguno Le vamos a dar aquí Vamos a tocar Y vamos a darle Por ejemplo Lanzar aplicación Yo por acá Voy a seleccionar En la parte de abajo Donde me permite Ubicar aquí Aplicación Toco Y me va a mandar A esta lista Entonces Supongamos que yo quiero Que abra la aplicación De AZ Screen Recorder Así que Ahí está Le voy a dar Guardar Guardamos ahí Listo Salimos Y ya tengo acá Los iconos Como puedes ver Toco el corazón Y tarán AZ Screen Recorder Desde este widget Tú puedes elegir El icono La aplicación que quieras Este otro No lo tengo configurado Con la aplicación Me manda directamente A la configuración Así que puedo hacer Exactamente lo mismo Selecciono este Y ahí está Pon el contorno azul En esta aplicación Selecciono Me voy a contacto No hay ninguna acción Por acá Le doy en más Selecciono aquí En ninguno Y por acá En ninguno Voy a elegir Lanzar aplicación Y ahora de nuevo En aplicación Selecciono Y ya puedo elegir Por ejemplo AMOLED Papers Le doy Guardar Y puedo salir Y ahora sí Entrar a esta primera aplicación Y me va a mandar A AMOLED Papers Como puedes ver Súper sencillo Un poquito tedioso Pero realmente Si nos vamos Paso a paso Podemos hacer Cualquier cosa Por acá Vamos solamente A agregar El último widget Más bien La última aplicación Y regresamos Pues yo por acá Ya lo tengo Agregue este icono De Bluetooth Realmente le puse Que abra Amazon No tiene nada que ver Simplemente como ejemplo Pero ahora vamos A darle en guardar Y vamos a hacer algo También Porque chécate aquí Esto se queda Bastante pequeño Realmente es un solo widget Entonces tendremos Que modificar el tamaño Hacerlo más grandecito Pero como puedes ver No aumenta el tamaño Realmente Entonces lo que haremos Es justamente eso Tocar por acá En un espacio Del widget Y nos va a mandar De nuevo A la configuración Ahora Lo que podremos hacer Es irnos a capa Y esto va a seleccionar Todo Todo el widget No cada elemento Sino todo el conjunto Así que por acá Ya podríamos cambiar La escala Le damos acá En más Y como puedes ver Pues si crece bastante No lo queremos tan grande Podremos ir bajando De poquito en poquito Y yo creo que ahí Está bastante bien Le damos en guardar Salimos Y tarán Ya lo tenemos por acá Así queda Así queda por acá Esta imagen Va cambiando Dependiendo la canción O el álbum Que estés escuchando Así que me parece Que está bastante interesante Ya por acá Con las aplicaciones Que tú elijas Puedes configurarlo Como lo vimos anteriormente Sigue los pasos Y cualquier duda Aún así que te quede Házmelo saber aquí abajo En los comentarios Coméntame también Si te gustó Esta personalización Espero de verdad Que te haya gustado Este video Sobre todo aquí Lo que hacemos Es explicar Paso a paso Cómo configurar Apartados como Nova Launcher Los widgets Y todo lo demás Aquí realmente Hacemos los tutoriales Para que puedas replicar Las personalizaciones Que ya están ahí En TruePix De una manera Muy muy sencilla Paso a paso Así que Espero que te haya servido Coméntame Qué opinas De esta personalización Qué te pareció el tutorial Déjame tu comentario Aquí en la parte de abajo Dicho esto De mi parte ha sido todo Cuídense mucho cracks Nos vemos en la próxima Chao ¡Gracias! 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 ¡Gracias!